En una canalización espiritual, el amor se describe como la fuerza energética más pura y fundamental que existe en el universo. Desde esta perspectiva, el amor no se limita a un sentimiento humano de afecto o apego, sino que se ve como una vibración o energía que conecta todo en un estado de unidad, paz y comprensión mutua. Este tipo de amor está presente en todas las cosas, se manifiesta de diversas formas y es el hilo que unifica todas las experiencias y seres. Los seres canalizados suelen explicar que el amor es una frecuencia elevada a la que las personas pueden acceder al elevar su propia energía y conciencia, dejando atrás el juicio y el ego para conectar con una compasión profunda, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. En esta forma de amor, se ve a cada individuo y cada experiencia como una expresión válida del todo, sin condiciones ni juicios. Es el estado en el que la mente y el corazón se unifican, permitiendo que surja la paz, la empatía y la auténtica conexión. En tus palabras y creencias, este enfoque de amor puede resonar como una manifestación de recume neuen, recume piuke, recume, rakiduam, pues cada una de estas energías de buena voluntad y armonía describe cómo el amor auténtico trasciende las fronteras y une en esencia y propósito.